Hola, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Miren cómo tiene el cabello. Miren cómo va a quedar. ¿Cómo va a quedar? Ok. Miren ustedes. ¿Cómo está? Acá bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no la cambió? ¿Por qué no la hace? Y punto. ¿Está dispuesta a cambiar, muñeca? Sí. Estoy llamada a usted. ¿No es bien? Está encantado. Yo feliz de la vida, de poder transformar. Hermanos, a la obra. Cambio de luz. Vas a quedar súper moderno. Bueno, ahora ya ni más senta. Chao. ¡Guau, qué guapa! Hola, hola. Hace un poquito de la obra en el Perú. ¿Vieron cómo ha quedado? Mueve la cabeza. ¿Vieron? Maravilloso. ¿Estás contenta con este cambio de luz? ¿La vieron antes? Es realmente maravillosa. Y le falta el balayage. Sí. Yo te sugiero que no te teñas el cabello. Déjate tu raíz natural y hacerte la iluminación sobre esta base. En tonos chocolate, en tonos capuchinos, en tonos café. Te van a quedar maravillosos. Y no tienes la esclavitud del color de tinte. Te va a ver maravilloso. Ya te comenzarás a tener cuando te salgan las canas. Es mi sugerencia. Miren qué bien le ha quedado. ¿Ok? ¿Complacida, feliz? Estas son las cambias de luz con tu colt y la hondera del Perú. Ahorita le enfoco para atrás. Cambio de luz. Le felicito. Mira, muñeca. Gracias por acuérdate de mis besitos.